Hola amigas y amigos de su canal Lo Más Sonado Sigue resonando nuestro fútbol femenino en el exterior y es que Dana Castellanos jugó este domingo 29 de enero un partido completo y marcó su primer gol en la Football Association Cup de Inglaterra donde el Manchester City goleó al Sheffield United 7 goles por 0 Dana anotó este gol en el minuto 45 y representó el tercer gol de este partido para las Sky Blues para Castellanos este es su primer gol en este torneo y suma un balance de dos tantos y una asistencia en enero here's Barker the captain City turn it over here's Kelly in again looking across for Shaw this is Castellanos' chance which she takes and before half time Manchester City can look forward to round 5 of the FA Cup unselfish again from the Blues and Castellanos' chance he's the thankful recipient easy finish 3-0 yes and again wonderful play again and Chloe Kelly who else is involved in it she's driving on the outside there Barney sees her gives her that ball 2005 3-0 13 y y y y Gracias.